Dijimos anteriormente que nosotros podíamos tener en la ecuación de segundo grado dos soluciones, una o ninguna. Ahora vamos a ver cómo podemos saber eso antes de resolver la cosa. Entonces vamos a ver sobre ese dato. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. Si ustedes se fijan, acá tenemos la formulita con la que habíamos hecho que podíamos solucionar las ecuaciones. El discriminante corresponde a todo lo que está dentro de la raíz. En este caso, para hablar de escritura, al discriminante que vamos a llamar a la. Entonces, vamos a ver si el discriminante nos da mayor que 0, vamos a tener dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una solución. Si el discriminante es menor que 0, no vamos a tener soluciones. Ahora, ¿cómo lo podríamos ver expresado aquí en la formulita? Fíjense que si todo el discriminante es mayor que 0, vamos a tener resultados. Uno que sea menos p, más esa raíz, dividido 2a. Y la otra solución va a ser menos p, menos esa raíz, dividido 2a. Siempre y cuando esto sea positivo. Ahora, si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una solución que va a ser menos p, dividido 2a. Ya que toda la raíz desaparece porque la raíz tendría que ser tres antes igual a 0. Ahora, si lo que está dentro de la raíz es negativo, menos p, más menos, una raíz, aquí algo negativo. ¿Qué significa esto? Esta raíz no corresponde a lo que hay aquí, está dentro del complejo. Y como nosotros, para la que se uno trabaja por los complejos, se dice que no hay solución. Y así de esta forma ustedes pueden anticiparse a su resultado. Gracias. Gracias.